El es el profesor Hugo Meléndez Rengifo, un moralino que quiere ser alcalde, el mismo que recorre las calles de su distrito, siempre ondeando banderolas verdes, de más progreso, de más trabajo, de más acción y más desarrollo para morales. Hugo Meléndez Rengifo es un docente de profesión, viene ya trabajando casi 26 años de servicio y justamente coincidentemente el día de las elecciones municipales y regionales cumplimos 26 años de servicio a la nación, hasta el día de hoy somos conscientes del papel que hemos desempeñado para la formación de la niñez y la juventud estudiosa. He trabajado en Picota, en la acción educativa Alberto Lebu García, he trabajado en la 0303 de San Roque de Cumbasa y últimamente estoy laburando como director en la acción educativa Pablo Chávez Villaverde de Sauce. Y con mucho orgullo le digo que estamos trabajando en bien de la niñez y la juventud estudiosa de la provincia de San Martín. Hugo Meléndez representa al movimiento político regional más San Martín, no es de esos candidatos pomposos, camionetas para salir a recorrer las calles no tiene, la gente que lo acompaña es por voluntad propia, jóvenes en su mayoría, que son la fuerza pujante de su campaña. Este es el espacio en el que estamos trabajando, compartiendo con toda la juventud, los militantes, trabajando, haciendo el trabajo, lo que queremos para hacer los volantes, todo lo que concierne al trabajo para poder hacer la difusión, recorrer las calles de Morales. No hay mucho dinero, pero sí hay mucha convicción, compromiso y mucha responsabilidad de trabajar por un proyecto que tanto queremos, lo que es Morales desarrollar. Todo esto tenemos la vocación, la juventud, los adultos trabajando, de la mano lograremos todo el propósito. Así recorrer las calles de Morales, distrito a la que quiere modernizar, hacerla segura y saludable, con una eficiente infraestructura vial y rural, con crecimiento urbanístico ordenado, que promueva una mejor calidad de vida, con inclusión social y desarrollo humano de su comunidad. Democrático y concertador, busca fortalecer los diferentes sectores organizados, ejerciendo una administración municipal transparente y confiable, que repercuta a favor de sus habitantes. La sugerencia del pueblo moralino en lo que respecta a propuestas viables que conlleven al mejoramiento de nuestras calles, dar el impulso enorme a la construcción de cunetas, veredas y asfaltado de las calles. Es otro, nuestra plaza de árboles que tenemos al frente, muy dañado, muy deteriorado, no podemos convertirlo en un mercado, más bien queremos convertirlo en un lugar de sano esparcimiento, un lugar acogedor, un lugar ambientalista, donde todo el pueblo moralino, la niñez, la juventud, los adultos, los adultos mayores, podamos compartir, visitarlo de una manera acogedora y ser partícipe de ese espacio acogedor que tanto queremos. Tenemos también saneamiento básico para los sectores de la margen derecha de Río Cumbás. Morales va a crecer por ese sector y tenemos que ser visionarios por donde debe crecer Morales, pero de una manera ordenada. Tenemos que impulsar la elaboración del plano catastral de Morales, hacer la distribución con un ordenamiento territorial que tanto queremos. Es momento ya de que Morales verdaderamente crezca o tenga un desarrollo que tanto queremos y en eso estamos decididos a dar ese impulso con el apoyo decidido a toda la población moralina. Un candidato que no ha tenido gigantografías, ni paneles en las calles, ni spots en radio, ni ha tenido presencia en televisión, de perfil bajo como su estatura, pero con esas enormes ganas de asumir la alcaldía del distrito de Morales, distrito al que quiere cambiarle el rostro. ¡Hugo Meléndez! ¡Hugo Meléndez! ¡Hugo Meléndez! ¡Hugo Meléndez! ¡Hugo Meléndez! ¡Hugo Meléndez! ¡Hugo Meléndez!